Muy buenas gente, soy Garchi, estamos aquí en un video en una Tres duel Cedario con, que onda, nos toco contra aves Porque se me ha olvidado banearlo la verdad O sea, por eso nos toco contra aves Vamos al lío gente, vamos a ver Que tal sale esto, vamos allá Vamos a hacer esto rápido Que no sé donde está este tío, pero seguramente haciendo su buff Creo que está haciendo el mío Sí Vamos a pegarle un poquito Vamos a hacer el buffo aquí y ya está Vale, se ha comprado un Un time de textil gente Por lo cual será más fácil para nosotros Digamos Matar al bicho Pero no, no hemos podido la acción Vamos a pegarle un poquito más Vamos a pegarle un poquito A saco le estamos pegando Y vamos allá La verdad es que una de estas intetestiles es curioso Porque yo creo que lo ha hecho teniendo en cuenta Que no quiere que me presione mucho o algo Con el tema del healing de la ulti Pero Vale, se ha gastado Perfecto Y vamos Él se ha llevado más buffos que yo Pero él ha perdido muchos minions No sé realmente Yo creo que ha perdido bastante minions Porque le saco farm A pesar de él haberse hecho doble buffo O sea que guay Cuando tengamos el soul leader full stack Seremos inmortales Y tendemos O sea, vamos a ir a por el boombas Así que bueno, eso está muy bien Una de sin boombas no creo que nos pueda ganar en late Eso es lo que creo Sinceramente Ahora mismo puede ser pesado y tal Pero No creo que pueda presionarlo mucho En late Multigastada por su parte Un poco raro Ese play Vale Voy a seguir aquí curándome un poquito Vamos a tirar ahora la ultima a pushear Y ya está Ya mismo compramos soul leader Así que no hay mucho drama Perfecto, vámonos Tres torretazos que se come de gratis No creo que sea muy worth it, la verdad Porque encima ni me ha cancelado el back Solo me lo ha retrasado un poquito Y el tío ha tardado más en hacer el buffo que yo el red Así que el red sale antes Luego sale el blue No pasa nada Damos chilling Y vamos por faena Vamos a hacer esto rápido En breve seremos inmortales Aunque tenga anti-healing Que tiene un poquito ya de base Vamos a ser bastante duros Voy a poner aquí esto Para ver cuando sale exactamente Tarda bastante en salir Y luego iremos a por trascendencia Para más daño Quiero tener mucho daño Y sobre todo tengo que subirme un punto más la ulti Necesito que la ulti limpie de uno A los minions Si no, es un poco mierda Porque eso me da mucha presión Se lo ha llevado él Un lucky Y ya está Vamos a tirar aquí ulti Vale Vamos a hacer esto Voy a hacer su buffo creo Si él va al mío Ha ido al mío Perfecto Hacemos esto y ya está Y ahora vamos a hacer esto de aquí también Que me interesa Se ha comprado el full bankroft ya Eso hay que tenerlo en cuenta Nosotros tenemos ya El level 2 de esto Perfecto Mira no tiene maná Vamos a presionar aquí un poquito No es que sea un pick que pueda presionar mucho La verdad sin maná Está aquí flipándose bastante Quitamos bastante más nosotros a básicos Ahora tiene que vaquear Aquí ha perdido farm por la cara Y nosotros tenemos maná infinito por el tema del blue Cosa que él Está muy low No puede tirar skills De lujo Vamos a pushar aquí Y le hacemos perder más farm Luego no nos vamos a poder curar mucho Pero el boombas seguirá estando ahí haciendo mucho efecto gente Eso hay que tenerlo en cuenta Ir a por eso A de boombas a mí es lo que me da realmente asco A de da asco en sí Pero el A de boombas es lo que le permite Estar en constante spam de skills Que molestan En cambio con esto pues no puede No puede tan cómodamente al menos Me partimos la cabeza así A vasitos Vamos a curarnos un poquito ahora Es que aún no tengo el soul litter acabado Y eso se nota mucho Los stacks del soul litter son la clave gente Para curarme Ya mismo los conseguimos Por eso en un minion Ya lo tenemos A curarme ahora Me lo llevo yo Vamos a poner ahora No puedo pegarme bien Y aquí vamos a presionar más nosotros ahora Vamos a robar esto Acaba de gastar el salto Y seguimos curándonos Ok Se tiene que ir Se ha tenido que ir ahí Vámonos Voy a vaquear a por trascendencia Y luego voy al blue ¿Habrá hecho mi blue? ¿Habrá ido a mi blue? Pues no tengo ni idea La verdad Porque ha tardado tanto en salir de donde está Que no tengo ni idea de si habrá hecho mi blue ¿Habría vaqueado? No, no Ha hecho mi blue Ha ido a mi blue y no lo he visto ir Qué mala suerte Qué mala suerte eso No haberlo visto Le acaba de hacer hace nada De hecho Qué random Que no lo haya visto Estoy presionando mucho Fuego muy fuerte Y aquí voy a comprarme un kusari gente Para tener ataque speed Porque como le estamos boxeando mucho Seguramente se haya hecho esto también Entonces Pues no sé por dónde ha pasado para el blue La verdad No sé cuándo ha pasado para el blue No lo sé Pero bueno Mala suerte Vamos a pegarle un poquito a él Nos interesa pegarle a él constantemente Mientras está en full de vida Y habrá que comprar un brawler ahora La verdad es que le presionamos bien Me gusta No está la presión que tenemos Y eso que aún no tengo el ataque speed Que me interesa Ni tampoco tanta defensa como me interesa Pero está bien Está bien Vamos allá Usar y él va por anti-healing ya directo Anti-healing va a ser un poco más molesto Pero Bueno De momento no está cerca de matarnos La verdad De ninguna manera Con mucho anti-healing va a ser molesto Pero yo también voy a hacerme un brawler Aquí vamos a ir Anti-healing también Y quizá mago brawler toxic Y así reventamos bastante Porque si no se puede curar nada La verdad es que poco puede hacer He metido en la pared con el fear Que se cure con eso Lo ha matado por un hit Por los pelos Por los pelos lo ha matado Vamos a robar esto Rápido Al menos algo nos llevamos Y esta vez el tío no creo que ha ido al blue A mi blue Una lástima que no se haya robado eso En cualquier caso Nosotros pronto tenemos el boombas Y cuando tengamos el boombas Deberíamos ganarle fácil la pelea En principio Porque bueno Él no tiene el boombas Simplemente Él no tiene boombas Sí que es cierto que no nos curaremos mucho Pero no importa No creo que le pegue con el uno Le pegaré el uno y lo cancelaré Porque tardo demasiado Creo que me rentan más pegarle básicos Ahora mismo Por lo que he visto Así que probablemente haga eso Cancels Lo bueno es que ahora el fiar Dura poquísimo realmente Cuando los pagamos No sabe dónde estamos Es que no puede seguirnos La verdad No puede seguirnos No tiene ni a dónde nos metemos Vale Vamos a por el brawler full De lujo Y aquí bueno Se ha comprado un blink Blink shell lleva Ha gastado la ulti Ha gastado el blink Y no nos ha gastado nada Nosotros la verdad Tenía bits y todo para escapar Pero no era necesario Así que tampoco le iba a gastar al tuntún Y nada Vamos allá Vamos allá A ver qué tal hará el brawler Ahora le quitaré mucho más Yo a él también por eso Hay que tenerlo en cuenta Y para nosotros Y vamos a tirar la torre De hecho voy a tirar el fémix Creo La verdad Creo que puedo tirar el fémix A ver 16 segundos viene wave Yo creo que sí Yo creo que el fémix cae Quizá pierdo el red Pero he perdido antes varios reds Y me renta más tirar el fémix ya Aunque a ver A Adel le viene bien Tener el fémix tirado quizá No lo sé Para los minions Y eso me refiero No lo tengo claro Pero bueno Voy a poder tirarlo Vamos así Ya está Sabe que quiero Que quiero venir al red Y se acabó su presión Vamos a robar Un poco más de buffos Que tiene que ir a defender él Perfecto Hacemos esto Hacemos esto Quiero subir al 20 ya Ahora mismo lo que me interesa Es subir al 20 Más que pelear El tío acaba de gastar el dash Así que vamos a pegarle con el red Está silenciado Y para nosotros No sé si voy a poder tirar el fémix Porque hay un par de minions ahí atrás Retrasando mi wave Pero bueno Creo que sí Yo creo que sí Y ahora nos compramos el boomba Gente Si le estamos ganando sin boombas Ahora con boombas Ya sabéis lo que pasa Pasan cosas Pasan cosas con boombas Y se acabó la partida La verdad Y se acabó la partida Pasa A ver Ahora La cosa es que Bueno No regenera tanto O sea No regenera el cooldown de la ulti Pero Da igual No voy a pillarme toxic Para pegarle anti-healing 100% Y ya está Con 100% de anti-healing Podremos boxearle incluso De cualquier forma Aquí voy a comprar Un blink Para no gastar el dash Para entrarle Y ya está Al principio debería estar muerto ahora De cualquier forma prácticamente No puede escapar de mí Y la guardeaba ahí Ahora mismo Buah Veo rapidísimo Con la toxic Que locura Y para nosotros Y victoria Señores Que nos llevamos Contra un Ades Ades que no ha querido ir a por boombas Hemos presionado demasiado Aunque ya os digo Que si hubiera ido a desboombas Probablemente hubiera perdido también Porque no ha llegado a level 20 No le hemos dejado llegar a level 20 Y eso se ha notado Eso se ha notado Que no llegue a level 20 Un ades Es muy importante Porque el level 20 Sería donde tendría más potencial Con el boombas Y como no ha llegado ni siquiera a eso Pues está ahí Y como tenía anti-healing comprado Realmente era mejor para early Ese starter Es decir Este starter Es un starter de early Ha conseguido aguantar bastante bien El farm Me aplicaba anti-healing Le daba protecciones Era mucho mejor realmente Era mucho mejor para early Pero luego Pues no podía hacer nada Porque no ha llegado Ni siquiera a acabárselo Y en cualquier caso Nuestra build con 100% de anti-healing Era complicado para él Yo creo Igualmente Porque el late No se iba a poder curar De ninguna manera Nosotros teníamos beats Le hemos tanqueado la ulti entera Que podríamos haber dashiado fuera Pero fácilmente Pero hemos querido tanquearla Porque sabíamos que podíamos matarlo Y lo hemos matado Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Mater Duel A ver Dario Taló 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 Taló